Eva Grant, esta compañía china, se está impactando a los mercados financieros este martes debido a preocupaciones por un contagio amplio después de que S&P Global Rating dijera que este desarrollador de viviendas que está poniendo en jaque al mercado financiero está al borde del incumplimiento. Las acciones de Eva Grant están en dificultades en Hong Kong y cayeron hasta 7% antes de terminar esta jornada que concluyó con un 0.4% de descenso. Es el mínimo, imagínense, en un periodo de 10 años. Esta compañía sigue haciendo problemas importantes en este sector bursátil y de acuerdo con un informe de S&P con fecha del pasado 20 de septiembre dice que Beijing solo se verá obligado a intervenir si hay un contagio de gran alcance que provoque el fracaso de varios desarrolladores importantes y que plantea riesgos sistémicos para la economía. Quédese con este nombre de la empresa Eva Grant que va a estar dando noticias importantes. Está moviendo toda la economía, es una empresa grande, es una empresa china y debido a su endeudamiento podría poner en jaque no solo al sistema financiero chino sino también al global.